Nada, sin combustible No lo vuelco, tío No sé cómo volcarlo, tío El vehículo, bueno Otra cosa Cuidado, que ha sido tú, ve Ahora que ha liado Picha Cuidado, cuidado Cuidado, otra bomba Opa Odiado, te he matado O ha muerto tú solo Cachela, ma ¿Sío yo o te has matado tú solo? Madre mía Tienes cuidado con la bomba esta Tío, me he caído No tengo para darte botiquines, a ver Ni potes, ni nada A ver si saca algo de aquí No hay nada, tampoco Hala, que me ha liado la casa, tío Madre mía Mucho abajo la casa Un bunque ¿Nos quedamos ahí metidos en el bunque o qué? ¿Nos quedamos ahí metidos? Quedan 25 Esto es un buen escondite, Raya De momento es un buen escondite Aquí esto es un buen A ver si podemos No, ¿nos quedamos aquí de mientras o qué? Ay, lo del Venom ya se ha perdido Lo del Venom No hemos estado atentos para coger lo del Venom Bueno, pues Vamos a poner el cofre cósmico este No sé Ir más para adelante ¿Cómo ha salido, tío? Ah, vale Vamos para el cofre cósmico Un pollo Pobrecito el pollo ¿Qué te ha hecho el pollo, hombre? ¿Qué te ha hecho el pollo? Hace tiempo que no hago un cofre cósmico de esto Rola Antes lo hacía mucho para la quimera Me toca a ti Me toca a ti Me toca a mí Me toca a mí Y aquí también A los dos Vale Ah, da igual, da igual Toma Mira, qué buena Fugida de salto Todo potente Vamos a poner el light draw Si nos da tiempo A ver si nos da tiempo Casi 600 metros Allí, más para allá Cuidado Peligro Bien, bien Si es por ti me mata Uf Botiquines Llevo tres ya Llevo tres botiquines Para los dos Por si acaso Venga Llegamos al light draw Si, todavía está el light draw Pero bueno Si no queda light draw Pues nada Un lentillo ¿Qué me pasa, tío? Para esto más lento No corro Cuidado, eh Ahí siempre hay Muy lento, tío Hago la mal Buena Elimina a un rock show Que me mate Tío, ¿por qué voy tan lento? Joder Joder Voy, voy Si es que me voy lentísimo, tío No le puedo dar a correr Lentísimo, tío Voy lentísimo No puedo correr Rolla Madre mía Su fusil El pollo Llevo de todo Llevo de todo O no sea Escopeta Azul O algo Cuidado Ah, tío Te lo has cargado Buena, buena Buenísima Nada No me interesa nada Tenemos que irnos, eh Guau Dos Dos dash Y ahí ha salido otro De este tío Del Venom Pero bueno Cuidado Bien Una tormenta también, eh Cuidado Están rara Madre mía Yo que no puedo correr Están disparando Están por arriba Ay, 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 que me disparan Raya Disparan raya Disparan raya Aquí no puedo correr Estoy más mal, tío La mierda No sé No sé qué mierda Me ha pasado Tengo que quitar esto, tío Tengo lo desconstruido En el R3 Vamos Es que no sé por qué va andando Es que no lo sé Míramelo A usted Porque esto es una mierda Me ha disparado Bien, tío Vamos Que eres tú Vale, vale Disparan, eh Este va a construir Un cofre Tengo que ir juntito Ahorra Ya, al final Ahí, ahí He picado piedra Ahí Hay que hacerse aquí Una cabaña buena Cuidado, bueno Sabía yo esto De la piedra Esta, tío Pues piedra Estos fenómenos Sabía lo de la madera Había uno Cuidado, eh Disparan, eh Disparan Claro que no los veo Deberíamos de pillar Por aquí arriba ¿Qué, qué? ¿Estás por ahí en peligro o qué? ¿Estás por aquí tú o qué? Siguiendo por aquí A ver lo que puedo hacer por aquí Wow Un buen sitio Ven, Raya Raya, chica arriba Ay, se ha caído para abajo Un rollo Pero bueno Aquí arriba estoy De hecho abajo Para que no Toma, hemos ganado Qué bueno Sin hacerla ¿Las has matado tú o qué? Qué bueno Y es que te da Muy poca experiencia, tío 2.910 puntos de experiencia, tío De la partida Madre mía Desastre Ah, está en sala Menudo desastre Ah, que te han robado la cuenta Hackeada Madre mía ¿Qué me estás contando? No tenía la verificación Esa no sé qué historia, tío ¿Cómo te han robado? Putos hackes estos Qué mal, tío ¿Cómo te lo han robado, tío? ¿Pero le has dado la contraseña a alguien o algo? ¿Cómo te lo han hecho, tío? Con 2.500 pavos ¿Qué le has comprado por ahí? ¿De 2.500 pavos y están? ¿Hacan la cuenta o qué, tío? Con los pavos Tienen que comprarlos En la tienda de Fortnite Y si no 2.500 pavos Los han hackeado Madre mía Qué mal, tío A mí me ha extrañado Esta mañana A ver que A ver que me habían mandado Petición de amistad Qué mal, tronco Yo tengo la verificación esa En dos pasos Tienes que hacerte la autentificación Esa Verificación en dos pasos De EPI y de Y de Fortnite Y Y no puedes intentar recuperarla Escrito a EPIC GAME O algo, tío ¿O qué? Mándale un correo A EPIC GAME O algo A ver si te devuelves La cuenta No, que tenía 2.500 pavos Ah, vale Que te han robado La cuenta con 2.500 pavos Encima Madre mía Ya ves Los pavos Los de menos Los chungos Que te han hackeado la cuenta Que no contestan Bueno, pero Espera un poco Porque eso tarda Hombre No puedes esperar mucho Si no puedes Le han mandado otro correo Tú insístele A los de EPIC GAME Te deberían de contestar Como mínimo Tú explicarle el problema Que has tenido Y No Es que iba a hacer Estoy descargando una demo El HUD Pero bueno Ok A ver Es que me queda Completar una misión De rareza épica O superior Completar La tarjeta perforada Y acabar en el TOA 10 Con amigos Ya llevo 2 Y gastar barras Tengo que gastar barras Me he gastado 200 La semanal Si te da bastante experiencia A ver La semanal Te da 65k Cada Cada misión De esa Interactúa Con un coche volcado Para darle la vuelta Tío Eso es una mierda Eso es lo mismo Me la quito Macho Visita un puesto de avanzada O el convoy De no se que De la OI Ah vale O los convoy O el puesto de avanzada Vale Vale Ahí veros puestos Y tal Vamos a ir A este de aquí Yo que se Puesto este No se Y la de la otra La parada en boss Me la voy a quitar Interactúa con un coche volcado Para darle la vuelta No sale luego Eso Llevaba ¿Qué llevabas? ¿Qué llevabas? No tienes auriculares Tío Es que si no Es muy difícil La comunicación Tío Por aquí Y entonces el otro El otro personaje ¿Qué pasa con el tío? De Goulet Aquí está De Goulet Que es el tuyo El tuyo no El tuyo es de Goulet También no ¿Eh? Jugasteis juntos Hace 23 horas Me dice De Goulet Está aquí Mide esto de De amigos Bueno La verdad 200 Bien solitario Madre mía Y aún más Si Es Es una mierda Tío Debería de hacer Lo de la verificación Esa No voy a poder Ni completar El pase Y aún más Claro Es que ahora mismo Está sin pase de batalla Yo creo que Debería de De seguir insistiendo Ahí a A Epi A ver lo que te contestan Tío Y recuperar la cuenta Eso es lo Lo principal Intentar demostrar Que la cuenta es tuya Y ya está Ahora ¿Sabes lo que te digo? Si hace falta Puedes hacer una captura De pantalla De mis vídeos O algo La puerta Ahí como prueba O algo Bueno Vamos a ver Si te han puesto El avanzado Allí no Nos vamos a ir Allí queréis tú No 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 Si queréis tú ¿Dónde? ¿Dónde? ¿No? ¿Al parque? ¿O qué? ¿A dónde? Me tenés loco Me tiro ya ¿Dónde estaba yo solo Ahí en la grieta A ver Matando Todo lo que he pillado Llego hasta los tres dorados Pero los tres dorados Ya no podía con ellos Yo solo Ahí En equipo Así que para 20 Más guapo Tengo El ala delta Este De Neymar Este está todo guapo El El cohete De Neymar Es que hay por aquí Ah la antena Esta será ¿No? Lo del OI Este Este Aquí Oh Si Aquí A visitarlo Creo Nada más Cuidado Que este año Aquí Ya me lo ha dado Cuidado Ojo El explico aquí Elimina guardia De la OI Ay que está ahí Está ahí el guardia Me quiere eliminar a mi Jejeje ¿Dónde están aquí las cosas? Me van a eliminar Madre mía Que me eliminan Como no encuentro el cofre Bien Tengo un fusil Vale Derribado Derribado ¿Esto sí o no? Yo creo que sí ¿No? Odio Bien Pase de batalla Pase de batalla Bien 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 El 36 Buena Va la munición Tío Escopeta No No Escopeta Vale Me han eliminado Los dos guardias Estos Cansino Toma He hecho un cofre También me lo ha dado Te la está dando Te la está dando La misione ¿No? A ver Aquí Son la tirolina Dice ahora Vale Vale Voy a tener que comer Me voy a tener que comer Botiquín Tenemos que irnos ¿Eh? Vale Llevo la caña Y más cofres Y tal ¿Dónde está el puto cofre? ¿Cómo engañan, tío? Los cofres Vale Aquí está abajo Venga Vamos para abajo Aquí está escondido En el servicio Eh ¿Algo paso? No Ay, qué pesco Vale Un poquito de barra de oro También viene bien Creo que me voy a ir ¿No? Ya no Habíamos de irnos Para el otro lado Para donde tú estás O algo Vale Porque en verdad Hay que irse como Para la meda O por ahí Más o menos Pues venga Me reúno contigo Si puedo Ahora ya corro Menos más Se me había quedado Esto bugueado ¿Eh? Ese tío Con el círculo Se oye Maestro del tuning ¿Cómo voy de gasolina? Regula Y no hay Y hay otro Ahora hay poción De escudo Aquí Pusil de asalto Vale 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 Si le pego al coche ¡Oh Dios! He destruido el camión Le he pegado ahí Le he roto la rueda Madre mía Qué loco Vale Tenemos otro cochecillo Por aquí Si me da balas Para el cañón de riel No No me ha dado balas De cañón de riel Bueno Vamos para allá Para la meda O yo que sé Donde podemos ir Pinchan el paralelo Venga Pues vamos al paralelo Si quieres Podemos ir Por esta grieta Por esta grieta Nos vamos Móntate Raya Móntate que nos vamos Vámonos Venga Te pongo musiquilla Y todo Toma Musiquilla guapa Dios, tío Como Yo, yo Esto es un canguro Este coche es un canguro Va con el otro ¿No? Con el rojo ¿Esto qué? Es una Una plataforma La llevo La plataforma Carrera Carrerita Carrerita Ah Tarda la vuelta Tarda la vuelta Hombre Está aquí la La grieta Porque tarda la vuelta Seguro que va a matar a alguien ¿Dónde están? Ahí Vente Que viene la tormenta Vente Royal Bueno, mientras estoy cuidando maderita por aquí Bueno, yo voy a entrar a la grieta esta Voy a intentarlo Que voy para la grieta Voy a entrar a la grieta Mata uno Aquí la asesina, tío Le he dado, le he dado un poquillo Un poquillo le he dado ¿Te ha contado lo de la de esa o no, tío? ¿De la grieta? Supongo que sí, ¿no? ¿Te ha contado? Mira, mira, cuántas armas he dejado por aquí Jejeje Está bien, ¿no? Por solo Yo he matado uno ahí y todo, eh He matado a un jugador y todo Vale, me ha faltado el fusil Pero bueno Mucho minigun por aquí Sí, nos tenemos que ir Espérate, espérame ¿Dónde está? Tiene ahí mi coche Pero bueno Sí, sí, sí Voy, voy, voy Voy Vámonos A la grieta otra vez Ah, lo del Venom Podemos ir a por este Aquí hay uno, eh Hay dos, eh El del Matanza Este es el del Matanza Vale Matanza No, pero no te Es malo a vos, tío Madre mía Vámonos Marcado yo ¿Dónde está mi marca? Ahí Vuelo tú si quieres Lo del Venom Ahí lo tienes Vuelo, vuelo si quieres El otro ya es que no nos va a dar tiempo El otro ya está con la tormenta Y no nos va a dar tiempo Ya pues más o menos por ahí Si quieres entrar a la grieta A ver, ¿qué hacemos? Voy a darle la vuelta a esto O no No sé, tío Mira, le di la vuelta Ojo ¿Tengo la misión? Sí, interactúa con un coche Toma, que lo he logrado Tronco Lo he logrado, Royal Te lo ha dado, ¿no? Guay, tío Entonces Desde aquí mi coche ha aparcado Sí, ha aparcado ¿Entramos a la grieta o qué? ¿Vamos o no? Royal No No quiere entrar a la grieta ¿Qué ha puesto a hacer? ¿Dónde vamos? Vamos para otro lado Vamos a poner la hidro ¿O qué? ¿Qué? Andando va ahí Móntate, tío Más rápido, ¿no? Acaba con la La de esta Cuidó plataforma Móntate, Royal Móntate Vámonos, vámonos Si le pegas a alguno Con el chisme ese del venos Como un gancho Lo atraes Y luego le pegas El escopetazo Y ahí he volcado Un cochecillo también Ok Mira, una escopetilla buena Escopeta de corredera Píllala, ¿qué haces? Píllala, píllala Píllala Píllala, píllala Pues ahora más o menos Tenemos que hacernos un cubo por ahí O matar Porque ya quedan pocos, ¿eh? Donde yo he marcado Más o menos Cuidado, cuidado No te delates No dispares Tengo plataforma y todo, ¿eh? Tenemos que ir donde yo he marcado Vamos a mano, pero bueno Si queréis ir buscando peña Hemos ido para un sitio alto A la montaña ahí Y luego hoy nos van a descubrir En la escopeta de la plataforma ¿O qué? Ok Por aquí Por aquí, pero buscando un sitio alto Y nos hacemos aquí un cubo, tío Una cabaña o algo Dios, cómo bota esto Por aquí, por aquí arriba Aquí es un buen sitio, tío Cuidado que allí Que puede ser que haya peligro Y me he quedado atrascado aquí, a ver Me había quedado atrascado ahí Dios, he dejado el coche ahí Ah, no lo puedo coger Sí Echar cuervo, loco No puedo, puedo gastar también Un poco de Ahora tú que estoy llamando Es que yo construye Si quieres Tengo esta plataforma y todo, ¿eh? Puedo construir una plataforma arriba En un momento dado También Para salir huyendo O lo que sea Tengo cubos ¿Querés cubos o qué? ¿No tienes cubos? No tienes, ¿no? ¿Sí, querés cubos? Pues toma Toma cubitos ricos Aparte del monstruo del cubo Ay, Dios Ese no, ese no, ese no Ese no, ese no Si no El minicum paralela mía Vale, la otra tuya O te sobra Tenemos que irnos Tenemos que montar otro cublete ¿Abre por arriba o algo? Abre por arriba Ahí Oye, me he encerrado Me he encerrado yo solo Sácanos, sácanos de aquí Tenemos que ir para el punto de rosa Me he encerrado otra vez Gracias Vámonos Vámonos Me llevo el coche ¿Dónde está mi coche? Tengo el cañón de riel y todo, ¿eh? Ojo, veis, ya quedan menos, ¿eh? Royal Pero de broma Vento acá, vento acá Creo que por aquí estamos bien, tío Este voy a... Voy a echar abajo los árboles estos Creo que puede estar ahí por el... El puente, ¿eh? O algo Esto lo voy a echar abajo Tiene más visibilidad de campo Vale Este no, el arbusto no puede venir bien Pero ya estamos muy separados Ten cuidado A ver, yo me fabrico aquí un... Un cubilete más pronto también que... Inmediatamente No, pero escalera no Un chisney Adiós ¿Me estás disparando a mí? ¿Ya me están disparando? ¡Vaca! Edita por aquí Marca el peligro Y ahora no veo yo un carao con la mierda los árboles No veo un carao Vamos a ver qué nació Ya, ya hemos ganado ¡Gracias! Yo que ir construyendo y tú matando, tío Está tremendo Construyendo Bueno, me he hecho la del coche y tal Está bien, está bien Un montón de misiones El 36 y medio ya, ¿eh? Subí otro nivel, creo Está en sala, ¿vale? Para allá Ok Ahora vuelvo ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Esa, cinco estrellas de batalla. Pues creo que necesito otras dos más, pero bueno. A misiones, ya he hecho la diaria. Ahora iría por la semanal. Acaba en el top 10, ya lo he hecho tres veces. Me faltan dos. Tenemos que acabar dos veces más en el top 10, ¿eh? Y luego gastar barras. Gastar barras es fácil, hablar con los NPCs y comprarte algo. ¿Vale? Ok. Me dice ahora que elimine monstruos del cubo en el paralelo. Dos veces la tengo. La de Tori. Baila a menos de 10 metros de un guardia, que se me ha olvidado antes. Daño a un oponente en un plazo de 30 segundos hasta aterrizar. Es allí en Parque Placentero. Ya, y la de la tirolina. Tengo que hacerla también. Y destruyó un tractor agrícola. Bueno, yo qué sé. El tractor agrícola tiene que ser en cultivo. Venga, vamos a cultivar. Allí está la... La de esta. Si me querés comentar algo, aprovecha por aquí, por el... Por el chat. No usas auriculares, Royal. No usas micro, tío. ¿Por qué? ¿No te gusta hablar o qué? Hombre, así te buscas más no fallones, desde luego. A la gente. A la gente la pajita, recicla, dice. Qué gracioso. Ay, no me he mirado lo de los controles, tío. Tienes que decir cómo tienes tú los controles en ajustes. Así te puedes hacer una captura de pantalla de tu ajuste del mando. Y me la envía... ¿Eres de PS4 o qué? Es que no me acuerdo si eres de PS4. O juegas en Switch. Para que me envíes una foto de tus controles. A ver cómo los tienes puestos. Bueno, pues vamos allá. A ver si hacemos algo o qué pasa. Venga, una, dos y tres ya. Venga. Ahora, en teoría, debería de subir más rápido de nivel, ¿no? Creo. A dónde va la peña. Hay que hacer daño, nada más aterrizar. Pero claro, ¿dónde está la peña? Ah, sí, sí van para allá, ¿eh? Algunos van para allá. Vaya, algunos van para acá. Estoy viendo un paraquedista. Se va, se va, se va. Pero aquí hay más, ¿eh? Mira, aquí hay más. No hay más paraquedista. Estoy viendo un tractor. Hay una llama. O dos llamas hay aquí, ¿eh? Rayar. Dos llamas. Lo que pasa es que no tengo munición o me van a matar. Aquí. Toma, toma, van más. Toma. Que viene el amigo, que viene el amigo. Que no me va a matar ni uno. No tengo munición. Me cago en todo. Con la metralleta esta lo he matado, tío. Sin munición que estaba. Me ha reventado. Pero bueno, me lo he desventilado a los dos. No sé por qué no coge la granada, la peña, tío. Por lo rica que está la granada. ¿Qué tenemos que hacer aquí, tío? Infligida, no te la aterrizada. No me lo ha dado. Te la aterrizada no me lo ha dado, tío. ¡Jo! Qué mal, la crepúsculo esta. Pues nada. Deberíamos ir a alguna grieta o algo. Ay, mira dónde está lo del... Vamos para allá. Si puedes pillar un vehículo o algo. Hay que hacer lo del Venom. Matanza. A ver si llegamos. Adiós, Ariana. Adiós, Ariana. Ay, que está ahí. ¡Ya va, azul de escopeta! Otros dos. Rollar. Me curo. Vale. Ya llevo cuatro. ¡Tronco! Cuatro eliminaciones ahí en mi mochila y todo. ¿Cómo le pego yo, Royal? ¿Cómo le pego? Matando. Me guiro yo solo. A ver, Royal. Me guiro yo solo. A ver, la escopeta la necesito. Esta de aquí me la quito. Y vámonos. Ya está a rayar. Está para ir. El tractor agrícola. Creo que lo he hecho ya, ¿no? ¿O qué? No lo sé. Si he destruido el tractor agrícola. Pero bueno. Lo destruyo otra vez. Ok. Hemos perdido lo del Venom. Venga. Busca Z ahora. Hay que buscar Z. No, no. Sigue allí, ¿eh? Vamos, tío. Hay que pillar un vehículo y tirar para allá, tío. Macho. No hay vehículo aquí. Sigue allí lo del Venom, tío. Una tuerca y tornillo. Ah, que llevo fusil de asalto. Subfusil de fuego rápido. Y otro subfusil. Este lo voy a tirar. Fuera. Con el pollo. Si cogiera el pollo. A ver si coge el pollo. Me voy volando con el pollo. Toma. ¡Ay, ay! Me cago en todo. Lo tenía, tío. Lo tenía. Al pollo. ¡El pollo! ¡Ay, el pollo! ¡Qué maldito, tío! Cómo me la juega. Maldito. Bueno, aquí tenemos un camión. Venga. Un camioncillo. Este. Y algo, algo. Vale, me tomo el poti. Voy para allá, Royal. Te voy a estar, ¿eh? Te voy a estar el Venom S, tío. Combustible 21. No tengo mucho combustible, pero bueno. Tío, es que prácticamente no tengo nada de combustible. A ver si me da por aquí alguna... Me quedo un casquillado. Me quedo un casquillado. Combustible, bajo. No llego, no llego. Camión. No menos combustible. Tengo el jabalí. Vale. Corre, necesitamos el vehículo. Corre. Espera, espérame, espérame, espérame. Ah, bueno, vale, tírale, tírale, tírale. Perdón, 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 perdón. Vale. ¿Está todavía? Sí, está todavía. En alberca. ¿Dónde vas? ¿A 560 metros? Eso, eso. Y otro poti, pero voy a pasar del poti. Si no, no llegamos a lo del Venom, este. Lo del Matanza. Llegué. Lo tengo. Lo tengo. Tengo lo del Venom. Ha llegado tarde. ¡Hay otro, hay otro! ¡Vamos por el otro! ¡Vamos por el otro! ¡Vamos por el otro! ¿A dónde he marcado? ¡Vente, vente! Corre. Corre. ¿Tienes gasolina o qué? Si no te ha montado en mi furgo, parece que va más rápida. Mira ahí, peña ahí, pero no te preocupes, es un bot, es un bot. Pasa de, pasa de ello. Pasa de ello, si no, no llega. Venga. Corre, corre, pasa de ello. Es un bot. A ver, a ver, a ver el salto que voy a pegar. Yo quise a el taco. ¡Coma! ¡Ay, la roca! ¡Ay, la roca! ¡Cómo esquivo la roca y todo! Esto es una maravilla. Hombre, pero algo me saca el carnet en la primera. Aquí lo tienes. Corre. Corre. He llegado. ¡Oh, el rayo aquí! ¡Vete a una puerta! ¡Dios! ¿Ha visto lo que he hecho? ¡Toma ahí! ¡Royal, bueno! ¡Ey, copy! No estamos aquí, ¿eh? A ver, para que placer entero o por ahí. Más o menos. ¡Ey, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Royal! ¡Peligro! Voy a meterle, voy a meterle con él. ¡Ay, toma! Ya no, le meto. Toma, a ver si le meto. He dado, he dado con el de este, del velo. Del matanza. He dado, le he dado. El coche me lo han dejado desllantado, pero me sirve todavía. que me sirva mucho pero bueno ahí voy ahí voy desllantado desllantado toma ya no podía que iba él el coche vaya que no puedo tirar para la izquierda que voy con desllantado royal que te cae atrás royal defiéndeme que me interesa mucho marca marca el peligro ahí te veo te veo me interesa también buena royal cuidado buena buena lo matas tú solo de dos en dos a ver la rana le doy la rana con lo de menos no me aprecio a alguien por ahí sí peligro peligro está tío está allí si quiere escapar peligro toma jajaja la que le da con los del venón este disfrutándolo ahí el venón venga que no hay quien pueda que nosotros raya de hecho que no tengo tío que no puedo si el árbol y yo sí puedo decirlo a ese árbol leíto alienígena listo me llevo munición juega prueba los del venón mola que flipa a ver voy a poner matanza vamos a ver vamos a ver vamos a ver a ver como me disparan a mí seguro ahora con esto corren más y todo fenómeno vamos a ver Lamborghini 34 34 lo arreglo yo un plis plas y gasolina hombre me doy una vuertecita por aquí con mis Lamborghini bueno quedan pocos ya eh quedan 18 vale pero yo me he quedado con los del venón ay 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 que le destruyo esto al al rollo vale que está atento por si viene alguien nuevo círculo de la tormenta 2 menos 5 por aquí más o menos ahora roya hay material ahí nos parte a los materiales eh que nos están disparando que nos están disparando ojo peligro 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 toma jajaja buena buena roya toma jejejeje es que ahora me lo cargo otra vez con el de este ahora me lo cargo otra vez dale y roya toma ya se la ha cargado antes el roya al otro buena buena roya no hay quien pueda no hay quien pueda no hay quien pueda venga pues nos tenemos que ir bien también te lo digo eh cuidado eh hasta atrás me escapo peligro peligro toma lo que le he dado a este tío Madre mía Madre mía como estoy Me ha atropellado Royal Ha osado Enfrentarse a mí A ver qué tiene por aquí este Yo ya nada más que colo del vino Y mi coche ya me veo insuperable Me he reventado Tenemos que hierro ya También te lo digo Ese va solo ¡Cuidado! ¡Se me sigue un cuervo! ¡Un cuervo! ¡Un lobo! ¡Los lobos! ¡Los lobos! ¡Ay, que ven los lobos! ¡Toma, lobo! Y el cuervo sobrevolando La escena A ver Me ha que volver a ser loco, ¿eh? Odio, por aquí no subo Este no es A mí los lobos me quieren comer ¿Qué tal rollo, tío? Que lo pierdo Me gustan a mí los Lamborghinis Ojo, por aquí puede estar El peligro, ¿eh? ¡Más hidro! No hay peligro Pero bueno Pero no te puedo decir, ¿eh? La hidro por donde vendrá Lo mismo me subo aquí A la escalerilla esta Que es muy buena también ¿Sabes? Un buen sitio Están por aquí Ten cuidado, ¿eh? ¡Vaya! A ver si veo el airdro ¿Ha caído ya? ¡Maldito! ¿Ha caído? Pero que cae, pues no lo veo Ah, no, está ahí, está ahí, está ahí Se ha quedado Oírlo harto ¡Ja, ja, ja! Ahora ves quién lo coge Ahora ves quién es el guapo Que lo coge ¡Ay, ay, ay, ay! A mí ya me están disparando ¡Ay, ay, ay, ay! Ahora lo tiro abajo No me ha venido bien Y toparme A ver si averigüe dónde está el pavo Por esto ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Hostia, ahora lo que tengo! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo! ¡Ah, ya! ¡Ah, que eres tú, que eres tú! ¿Vale? ¿Pero por qué te has subido ahí arriba, tío? ¡Madre mía, el rayal, tío! ¿Dónde te has subido, el rayal? Allí no llego yo, hombre Aquí me meto mi coche Aquí de camuflaje No sé que este no es un buen sitio Porque me va a pillar la tormenta No veis como más para acá Son cinco El rayal se los mata todo O sea, desde ahí arriba Está pegando el tiro El rayal se los carga todo ¡Yo he matado seis, eh! No está mal Es un buen récord para mí No me voy en la barca Me voy a dar huerta con la barca Me tiene misila y todo Mira, el rayal elimina a otro ¡Buena, rayal! ¡Buena! No es que no veo ningún enemigo Si no, la atacaba Pero es que no veo ni uno ¡Veo los lobos! ¡Viene la tormenta! ¡Cuidado, rayal! Tío, ya está en el suelo, rayal Voy a ayudarte Voy para allá ¡Buena! Que iba yo, eh Que coste que iba a llegar yo, eh Que coste que hasta Ahí, ahí Derrape, derrape Que coste que llegaba yo, eh Bien, bien Acaban el top 10 con amigos Falta una Falta una buena ¡Bien, bien!